Música Desde la Plaza de las Ranas en las Palmas de Gran Canaria partió la manifestación de los sindicatos del sector sanitario bajo el lema La sanidad pública es garantía, servicios públicos para ti y para todos donde hicieron en su recorrido un llamamiento a la ciudadanía en general para la defensa de una sanidad pública Y bueno, aquí estamos compañeros de Comisiones Obreras, del SIC, de UGT, de Comisiones, de Intersindical Canaria, COVAS, SESCA Bueno, hemos tenido que unirnos porque lo que vamos a luchar esta tarde, esta marea blanca es por mantener la sanidad pública Los trabajadores es verdad que estamos sufriendo muchos recortes como la mayoría de los trabajadores de este país pero nosotros no queremos ser cómplices en absoluto de lo que está ocurriendo en sanidad Estamos con unas listas de espera intolerables ya que estamos con problemas en listas de espera de pruebas diagnósticas que necesitamos para que los profesionales puedan diagnosticar Estamos con cada vez menos personal eventual y tenemos muchísimo miedo a lo que puede pasar en el 2013 porque sanidad sin personal eventual es una plantilla que se queda muy mermada No estoy hablando solo de médicos, estoy hablando de personal de enfermería, de auxiliares, de celadores No puede ser que un auxiliar tenga a su cargo un montón de enfermos y estén dos auxiliares, baño, aseo, comida, enfermería con un montón de camas a cargo de una o dos personas y eso es lo que estamos denunciando hoy aquí esta tarde Siempre la consejería juega con ese juego de palabras de que no se ha despedido a nadie no se contrata a la gente, o sea, se terminan los contratos y no se renuevan Luego, si bien es verdad que no es un despido como tal la realidad es que nuestra plantilla ya se ha visto mermada por lo menos en 3.000 o 4.000 personas en el archipiélago En 5 años Además, la hoja de ruta para todos estos recortes el gobierno de Canarias los ha llevado desde el principio muy firme Es verdad que otras comunidades ahora están discutiendo temas que ya nosotros los venimos sufriendo ampliamente desde 2010 Bueno, con algún compañero conectamos Lo que pasa es que no hace falta ni que nos llamemos porque el sentimiento es el mismo en todas las comunidades ¿Qué pasa? Que el divide y vencerá funciona muy bien en estos temas porque cada comunidad al ser un servicio transferido a cada comunidad pues ha aplicado los recortes de diferente manera, de diferente forma pero al final todos estamos llegando al mismo punto y es que la sanidad pública se deteriora y tenemos muchísimo miedo que en esa hoja de ruta trazada terminen privatizándose los servicios Posiblemente ahora lo que quieran es deteriorar el servicio aumentar las listas de espera Los pacientes se ven obligados, aún sin tener recursos en sacar su dinero para costearse una prueba complementaria y luego cuando esté deteriorado justificarán que hay que concertar y privatizar y eso es a lo que no queremos llegar Ahí vemos a los compañeros de Madrid que han tenido que salir a la calle y que sus usuarios los han entendido perfectamente Al hilo de la pregunta y la respuesta que ha dado Carmen como ven en todo el país está sucediendo este tipo de recortes y tipo de infraestructura mal dotada, poco personal Desde comisiones obreras entendemos que hace falta un pacto de Estado un pacto por la sanidad consensuado con todos los partidos políticos y que no se utilice el Estado del Bienestar como alma rojariza entre ellos Hay que perseguir que la sanidad siga manteniéndose pública y gratuita y por lo tanto se necesita que todos los partidos políticos y todos los sindicatos, todas las fuerzas estén unidas para hacer un pacto como el que se hizo por ejemplo para las pensiones y salvarlas A ver, en general se nota en todo en nuestra forma de trabajar está cambiando porque tiene que adaptarse a esta situación de crisis que coste que aquí nadie está en contra de que se gestione mejor de que se busquen bolsas que no estén funcionando bien que se optimicen los recursos Esto es un bien común y somos responsables de mantenerlo para nosotros, para los que vienen Lo que no puede ser simplemente es recortar, recortar y recortar a los mismos Coméntanos, Bernardo Medina, los motivos por los cuales están a gusto aquí Sí, el principal motivo de esta manifestación de hoy aquí estamos en primer lugar todos los sindicatos del sector todos, estamos asociaciones de usuarios, de pacientes el movimiento vecinal, es decir, todos los que nos preocupamos por el tema sanitario en Canarias o como pacientes, como usuarios, como profesionales El principal motivo por el que hoy estamos aquí es la aprobación de los presupuestos generales de esta comunidad autónoma Esta consejería, la de Sanidad, va a sufrir un recorte de 40 millones y 800 mil euros de menos en relación al presupuesto que teníamos en el ejercicio presupuestario anterior ¿Esto qué va a suponer? Pues va a suponer que el 1 de enero haya que despedir no renovar contratos, pues a todos los trabajadores que tienen incremento de actividad Hablamos de miles de trabajadores ¿Qué significa eso? Modificación radical de condiciones de trabajo reducción de horario y aumento de las cargas ¿Qué conlleva todo esto? Pues que afecta directamente al usuario, al paciente ¿Por qué? Porque vamos a tener menos servicios, menos prestaciones En definitiva, ¿qué es lo que queremos decir hoy? Que la sanidad pública en Canarias y en el resto del Estado no debería de tocarse En Canarias tenemos unos datos Nosotros al finalizar este acto vamos a dar lectura al manifiesto donde daremos una serie de cifras donde por ejemplo un tema que no se considera directamente un problema de salud estamos detectando en el nivel de atención primaria en la prevención que un 35% de los niños canarios están acudiendo a clases sin desayunar eso conlleva a la larga un grave problema de salud hablamos de todos los programas preventivos en el servicio canario de salud y ya por no hablar de todo lo que tiene que ver con la asistencia especializada directamente en los hospitales y con la atención primaria es decir, con este recorte si el año pasado con un incremento del 2,7 lo pasamos muy mal en la sanidad canaria con un recorte de esta envergadura bueno, ya hoy se nos ha dicho se nos amenaza con un nuevo recorte quitándonos una paga extra entonces a nosotros no nos preocupa tanto los recortes salariales que nos preocupan no nos preocupa tanto los recortes en nuestras condiciones de trabajo que nos preocupan como lo grave que va a suponer que el usuario el paciente reciba menos prestaciones eso sí que nos preocupa gracias, suerte ante una tarde lluviosa la marea blanca entonó distintos lemas como la sanidad pública no se vende se defiende el pueblo dice no al negocio sanitario encontramos con Mar Julio Mar Julio apoyando hoy la manifestación en contra de una sanidad privada pues sí, efectivamente en toda España se están produciendo manifestaciones defendiendo la sanidad pública y afortunadamente aquí en Canarias el Partido Popular nosotros vamos a impedir Canarias y el actual gobierno de Canarias es el que se produzca las privatizaciones de hospitales y de centros de salud que el Partido Popular está haciendo en las comunidades donde gobierna yo creo que ha costado mucho a todos los ciudadanos el defender un sistema público unos hospitales públicos unos centros de salud y es vergonzoso que en estos momentos esté privatizando los servicios públicos sanitarios los servicios educativos los servicios sociales el Partido Popular allá donde gobierna y aquí en Canarias que estamos en contra pues lo que está haciendo es arrinconar financieramente a esta comunidad autónoma y eso desde luego no es justo que Canarias esté recibiendo unos 800 millones de euros menos este año para precisamente arrinconarnos en la defensa de los intereses de los servicios públicos canarios Buenas tardes nos encontramos con el alcalde de Agüime don Antonio Morales apoyando hoy la manifestación en contra de los recortes de Mariano Rajoy Sí, sin duda hay que estar nos está quedando la calle yo creo que hay que utilizar la calle y romper la resignación y hay que defender la sanidad la educación los servicios públicos los recortes a los derechos y libertades hay que salir a la calle más veces ¿Qué opina usted de que hoy esté la ciudadanía en contra de esos recortes y sobre todo apoyando una sanidad pública para todos y para todas las Canarias? Es absolutamente imprescindible estamos hablando de un Estado de Derecho estamos hablando de una democracia estamos hablando de algo que nos costó muchísimo conseguir no podemos ahora permitir que nos lo tiren por a borda con cuatro medidas cada viernes Gracias alcalde Al igual que muchas ciudades españolas la capital Gran Canaria se sumó a esta convocatoria para denunciar no a los recortes presupuestarios no al cierre de servicios no al aumento de las listas de esperas no a la disminución del personal y empeoramiento de las condiciones laborales dicha manifestación finalizó en la plaza de la feria frente a la delegación del gobierno no a la disminución